Queda negativa. Queda negativa. ¿Y la Y? Positiva. Positiva. Muy bien. Hasta ahí bien. ¿Listo? Muy bien. Ahora quitemos el segundo paréntesis. ¿Cómo queda la X? Positiva. Positiva. Muy bien. Perdón. Este, sí. Positiva. ¿Por qué razón? Porque hay un menos y como hay un menos, el 2Y pasa a ser positivo. ¿Cómo queda la X? ¿Cómo queda? Perdón. ¿Cómo queda el 2Y? Positivo. ¿Cómo queda la X? Positiva también. Positiva. Muy bien. ¿Y cómo queda la otra Y? Menos y. Menos y. Muy bien. Acá. ¿Hay cambio de signos de agrupación, sí o no? No, porque tiene un positivo. La X queda positiva. En este caso, el 5X queda negativo. ¿Cierto? El 2Y queda positivo. La X queda positiva. Y la Y queda negativa. Y hacemos términos semejantes. 2X, 2X, menos 5X, más X, más 2Y, menos Y. ¿Y eso quedaría cómo? 2X, más X, daría 3X, menos 5X, menos 3X. Daría menos 2X, menos Y. Menos 2X y menos Y. ¿Alguien tiene una objeción o contradice o no está de acuerdo con la respuesta? ¿Alguien no está de acuerdo con la respuesta? ¿Por qué es menos Y y no más Y? ¿Por qué es menos Y? ¿En dónde? En la respuesta. Ah, sí, es más Y. Perdón, perdón, perdón. Disculpa, es más Y. Te me estoy a la razón. Es más Y. ¿Por qué es menos Y? ¿Por qué es menos Y? ¿Por qué es menos Y? Por favor, hace en el siguiente. Por favor, pues. Visto, igual eso ya lo envío al grupo. Profe, ¿y usted también nos puede ayudar a hacer el? ¿Me ayuda a hacer dos? Ay, pero ¿cuántos son? Son siete. Entonces, háganos otro, Profe. No, por favor. Sí. Ya sabía, ya sabía cuál era el error del, del, del cuarto. ¿Listo, vale? ¿Quién más? Es que el error de ustedes, por eso les dio tres Y, es que ustedes no hicieron el cambio de signo, solamente le hicieron el cambio de signo al dos Y. A la X y a la Y de las últimas de este ejercicio no le hicieron el cambio de signo. O sea, el error, por eso es que les dio menos cuatro X más tres Y a la mayoría. Porque el error de ustedes es que cuando este menos, ustedes solamente le hicieron cambio de signo a la Y, pero no le hicieron cambio de signo a la X ni a la Y. Profe, una pregunta. Dime. Cuando uno despeja el paréntesis, ¿debe empezar, o sea, desde el último paréntesis? Desde el que esté más adentro, hasta el que esté más por fuera, así como yo lo hice acá. Aquí hay dos paréntesis. Pero dentro de este paréntesis que, que cubre estos tres números, hay otro. Entonces tienes que empezar desde el que está más adentro, hasta, siempre de adentro hacia afuera. Independientemente que hayan paréntesis, corchetes, llaves, no interesa. Siempre vas desde adentro hasta afuera. Desde el signo de agrupación que esté más adentro. Listo. Y vas poco a poco, o sea, vas así. Voy contestando el quinto. El quinto, ya reviso el quinto. Espérame un segundito, ya reviso el quinto. Ya lo hago por acá. Hoy, como estoy de buena gente, voy a hacer el quinto y les voy a dar el, acuérdense que esto lo tengan, lo tienen que entregar a las cinco de la tarde. Hago el quinto y se toman el tiempo para que terminen el sexto y el séptimo y plazo máximo hasta las cinco de la tarde. Y los diez minutos que quedan, yo los utilizo para subir la actividad a la plataforma. ¿Listo? Entonces, hago el quinto, terminamos la clase y ustedes ocupan el tiempo para hacer el seis y el siete. Y de una vez les subo la actividad y la entregan hoy a las cinco de la tarde. ¿Listo? ¿Entendido o no? Entonces, vamos a hacer el quinto para que todos revisen cómo les quedó. Listo. Profe, usted me dijo, entonces, comencemos de adentro hacia afuera, de una manera ordenada. Entonces, dejemos esto, todavía no lo vamos a hacer. Listo, entonces, hagamos primero el coche. ¿Podemos hacer el primer signo de agrupación? Sí. Entonces, dentro de la llave. ¿Cómo me quedaría ese primer paréntesis? ¿Negativo o positivo? Esa A. La A quedaría negativa. ¿Y la B? También. Negativa, muy bien. El 2A, ¿cómo quedaría si eliminamos ese signo de agrupación y hay un menos adelante? Menos 2A. Muy bien, excelente, señorita. ¿Y el 3B? Menos 3B. Muy bien. En el último paréntesis, ¿cambio de signo, sí o no? No. No, porque hay un más adelante. Menos B. Más A. Menos B. Listo. Ahora, vamos a eliminar la llave. Para eliminar esa llave, ¿hago cambio de signo, sí o no? No. No. O sea, que esa primera A, ¿cómo me queda? Negativa o positivo. La B. Negativa. Muy bien. Muy bien. El 2A. Negativo. Muy bien. El 3B. Negativo. Muy bien. El B. Negativo. Muy bien. El A. Positivo. Muy bien. ¿Y el B? Negativo. Excelente. Muy bien. Ahora sí eliminamos ese paréntesis que está por fuera. ¿Cómo me quedaría esa A y cómo me quedaría la B? La A quedaría negativa y la B quedaría también negativa. Negativa. O sea, que me queda menos A, menos B, menos A, menos B, menos 2A, menos 3B, menos B, más A, menos B. Voy a revisar. Sí, ahí está bien. Y ahora términos semejantes. Joven Nicolás Gil, las A primero, menos A, ¿qué sigue? Menos A. ¿Qué sigue? Menos 2A. Excelente. ¿Y por último qué sigue? Más A. Más A. Muy bien. Ahora las B, ¿cómo me quedaría? Regálame la primera B. Menos B. ¿Qué sigue? Menos B. ¿Qué sigue? Menos 3B. Muy bien. ¿Después qué sigue? Menos B. Muy bien. ¿Y por último? Menos B. Menos B. Muy bien. ¿Cuánto me daría las A? Menos 3A. Menos 5A. ¿Quién da más? Menos 5A. ¿Por qué menos 5, Santiago? No, profe, da menos 3A. Si tú miras, te voy a enseñar cómo lo hace Faber, que es la manera más sencilla. Si tú tienes términos semejantes que significa lo mismo, pero con diferentes signos, como esta masa, puedes eliminarlo. Bueno, perdición.